Los olores de las flores, en fin, analizar y meditar sobre todo lo que se ha estado haciendo. Ah, maestro, si usted supiera, qué noche he pasado. He tenido una pesadilla terrible. Cuando desperté estaba como apaleado, adolorido. Y así tiene que ser, hijo. No solo en el día trabajamos... ...nos es grande. Los maestros jamás nos ponen pruebas que sean superiores a nuestras fuerzas. Cada vez estoy más maravillado. Bueno, mira. Ahora quiero llevarte a que veas un jardín. Ven, acompáñame. Juntos cruzaron el inmenso parque. Atravesaron largas avenidas bordeadas de hermosos árboles multicolores. Hasta que se detuvieron ante un hermoso jardín. Mira este jardín. ¿Te gusta? Sí. Realmente tiene flores preciosas. Una distribución muy armoniosa. Este es tu jardín. Aquí trabajarás. ¿Mi jardín? ¿Mi jardín? Sí. Aquí se reflejará el trabajo que tú hagas en tu mente. Así tu trabajo interior se reflejará afuera. Amado hermano. ¿Qué privilegio es tenerlo a usted de maestro en esta labor? El forastero, en un arrebato de amor, tomó la mano del anciano y la besó. Los ojos del maestro brillaron de una forma muy especial. Envolviendo al discípulo en una luz imperceptible para los mortales. Por fin, el maestro le dijo. No olvides que el trabajo lo debes hacer tú solo. Yo te indicaré las técnicas y el resto es tuyo. Debes salir de adentro. Allí está el verdadero maestro. Ese sí que es un gran jardinero. Por favor, indíqueme por dónde comenzar. Dime. ¿Qué es lo que ves en el jardín? Veo bellas flores distribuidas por todas partes. ¿Sabes qué son esas flores? Son tus conocimientos. Pero hay algunas flores cuyos colores no me gustan del todo. ¿Ves aquellos claveles de color rojo encarnado? Eso representa una pasión dominante. Que hace a la armonía del conjunto. Debes trabajar hasta que esa planta dé flores de color blanco. O de un rojo más suave. ¿De qué le sirve al hombre, por ejemplo, cultivar el arte? Un arte sublime y que eleva hasta los cielos si toda su obra la empequeñece con sus pasiones mundanas de orgullo, vanidad o egoísmo. Esos son colores que tienen algunas de tus flores. Colores de envidia y dudas. Por eso, se puede tener mucho conocimiento y estar, sin embargo, lejos de Dios. Maestro, estoy muy apetado. Me siento indigno de estar aquí, de estar junto a usted. No, hijo, no. Lo que ocurre es que hay que trabajar duro para purificar y embellecer esto. Para eso estamos aquí en la tierra. La mayoría de las veces, no nos damos cuenta de la maleza que ahoga nuestras rosas. Son tan propias del jardín que hasta que no tropezamos con ellas y nos golpeamos. No las vemos. O sea, no tomamos conciencia de estos defectos. ¿Quién se llama a sí mismo orgulloso, o egoísta, o cruel? Nadie. Todos se justifican diciendo, no soy orgulloso. Yo realmente valgo más que los demás. No soy egoísta, puesto que esto lo gané y es mío. No soy cruel, solo justo. ¿Ves? La maleza se oculta muy hábilmente. ¿Cuánta sabiduría hay en tus palabras? Pero mucho más encontrarás ahí dentro, en tu pecho. ¿Por dónde comienzo? La tarea se me ocurre gigantesca. Creo que por hoy tienes bastante. Retírate nuevamente a la soledad y medita sobre todo esto. Pero antes, quiero que escuches la palabra del jardinero más grande que ha pasado por esta tierra. Le llamaban Jesús, el hijo de María. Él dijo sabiamente. Hay muchos árboles. No todos dan a frutos. Hay muchos frutos. No todos se pueden comer. Muchos también son las clases de conocimientos. Pero no todos tienen valor para los hombres. En la soledad del bosque pasó todo el día el hermano por acero. Cada árbol, cada flor, cada pájaro adquiría un nuevo significado, una nueva dimensión. Otra vez aquella noche soñó y en sueños lloró. Y cuando despertó, sus almohadas estaban mojadas y sus ojos rojos. El jardinero interno había estado trabajando toda la noche. Mucho tiempo trabajó en su jardín, bajo la mirada atenta de su maestro. Poco a poco, las flores fueron cambiando de color. Los bajos deseos fueron siendo reemplazados por deseos generosos. Y cada vez se unía más a Dios. Cada día se desprendía más de lo superficial y mundano. Un día consultó afligido a su maestro. Maestro, estoy un tanto confundido. Han comenzado a salir algunas hierbas que no conozco. O sea que no he plantado. ¿Qué significa esto? Ya te lo expliqué una vez. Eso significa que en nuestro jardín no solo crecen las semillas que nosotros plantamos. Sino que cualquier semilla puede prosperar en la tierra fértil. Ya sea útil o nociva. Por lo tanto, debemos estar siempre atentos a lo que entra en nuestro jardín. Ya que puede venir por el aire ocasionalmente. O será arrojada por un vecino. Pero, insisto, debemos seleccionar y controlar la calidad de las semillas. En nuestra mente, alguien susurra un pensamiento. Y enseguida este cobra vida propia. Y luego, si es nocivo, debemos luchar para arrancarlo. Por eso hay que estar siempre atento. Otra cosa, maestro. He seguido todas sus instrucciones. Pero, sin embargo, crece en algunas plantas raquíticas y con sus hojas amarillentas. Es que me habré equivocado. ¿Has removido bien la tierra? Sí, maestro. ¿Y has regado también los brotes tiernos? Sí. Entonces, veremos qué es lo que anda mal. Ajá. Eso es. ¿Ves esos árboles que rodean tu jardín? Bien. Son tan frondosos y tienen tantas ramas que no dejan pasar el sol. Las plantas no prosperan. Esos árboles simbolizan las ciencias mundanas que llenan tu mente. Hay muchos conocimientos que a veces nos impiden ver la realidad. Nos impiden ver la luz. Debemos podar esos árboles para que dejen pasar la luz. Por eso, a menos que seamos puros e inocentes como los niños, no podremos entrar en el reino de los cielos. Pero, ¿eso significa que debo derribar estos árboles? ¿Significa que debo vivir en la ignorancia? No, hijo, no. Solo debes podar las ramas que impiden entrar la luz y el aire. Una vez que hayas alcanzado la verdad por otro camino, el interior, verás cómo se junta con el de la ciencia y cómo ésta cobra otra dimensión y otro significado diferente del que antes tenía. Mucho tengo que meditar sus palabras para comprender a fondo la verdad. Pero recuerdo en última instancia esto. Las plantas reciben la vida del sol, símbolo de la luz. Y nosotros también dependemos de la bondad infinita de Dios para atravesar el sendero. Por esto, siempre debemos confiarnos a su omnipotencia. Sin él nada somos. Antes de irme, una última consulta, maestro. El otro día, una bandada de pájaros invadió mi jardín. Eran horribles, de un aspecto feroz. Y arrancaron flores, y se comieron muchas semillas. De seguir así, pueden destrozar mi jardín. ¿Qué hago? ¿Debo defenderme? Sí, hijo mío. Si tratan de destruir tu jardín, debes luchar valientemente, empeñando la vida en ello. A toda costa, debes ahuyentarlos. Debes comprender que ellos no tienen ningún poder sobre ti. Tienen solo el poder que tú les des. Y los pájaros son las ideas y pensamientos negativos. Las perdiciones e ignorancias que nos sumergen en las tinieblas. Son los fantasmas que tratan de deformar nuestros propios conceptos. Aléjalos de tu jardín. Ten siempre presente. Que no podemos impedir que bandadas vuelen sobre nuestro jardín. Pero lo que sí podemos, es impedir que hagan sus nidos en él. Reflexiona sobre todo lo que hemos hablado. Saca tus propias conclusiones. Y lo más importante, aplícalas a tu vida diaria. Mucho trabajó el hermano forastero en su jardín. Poco a poco, se fue produciendo un cambio en él. Las flores eran blancas, azules, puras, esbeltas. Casi ya no había malezas en su tierra. Una paz inmensa y una gran armonía con las leyes cósmicas iluminaban su rostro. La impaciencia que antes le dominara. La envidia que alguna vez lo atormentara. La duda, el egoísmo, todo había sido cambiado, purificado. El maestro, que seguía atentamente el progreso de su discípulo, le habló así cierto día. Querido hermano forastero, has hecho grandes progresos. Has aprendido a cultivar tu jardín. Creo que ya está muy cerca el día en que tu más caro anhelo sea satisfecho. Se refiere a la entrevista con el gran maestro. Sí, te he observado y he comprobado que has purificado lo suficiente tu cuerpo como para poder resistir su presencia. Deberás por lo tanto prepararte durante tres días. Harás ayuno, meditación y entonces visitarás la Catedral de los Sonidos. Pero para todo esto, te espera un guía. ¿Y no trabajaré más junto a usted? No. Ahora debes seguir tú solo en el camino. Esta es nuestra despedida. Pero, yo todavía no me considero preparado. Y quisiera quedarme más a su lado, un tiempo más. Querido hermano, ya sabes lo necesario. Ahora tu misión será viajar por el mundo, tratando de arrojar semillas en los jardines que encuentres a tu paso. Comprende, serás un nuevo...